Bueno pues ya estamos llegando al final de todo este curso y claro, ya que sabemos tanto ahora tenemos que aprender a aplicarlo en nuestras propias vidas, entonces vamos a estudiar qué hábitos de vida tenemos que hacer para mejorar nuestra salud circadiana y un concepto que a mí me gusta mucho y que creo que es muy claro es el concepto de la constancia dinámica. ¿En qué consiste esta constancia dinámica? Pues consiste que para tener una buena salud circadiana lo que tenemos que hacer es repetir las mismas cosas todos los días a lo largo de la semana pero que cada día haya grandes cambios porque si no haces nada que cambie se aplana tu ritmo. ¿Esto qué significa? Pues que por ejemplo todos los días por la mañana estés muy activo, que además tengas mucha luz, que luego haya mucha oscuridad por la noche, es decir grandes cambios de contraste pero que estos cambios se repitan todas las semanas, todas las semanas comas a la misma hora, cada día, hagas la actividad física a la misma hora, te acuestes sobre la misma hora y a esto se le llama constancia dinámica y es básico para la salud circadiana. Hablábamos en su momento sobre la influencia de los sincronizadores externos sobre el reloj interno y entre ellos era la actividad física y ya dijimos como el mejor horario para la salud circadiana era hacerle el deporte por la mañana. Luego esto sería algo que recomendaríamos en general a la mayoría de la población. Acordaros cuando hicimos el estudio en rugbyistas como estas chicas que se iban a correr a las 9 de la mañana, que eran jóvenes y atléticas con una salud circadiana importante y buena, cuando corrían por la mañana su salud todavía mejoraba más porque había cambios en la temperatura a lo largo del día de forma dramática y además bien marcados y sin embargo cuando hacían el ejercicio por la noche tenían un aplanamiento de los ritmos. En definitiva concluimos que es mejor hacer el deporte por la mañana. Sin embargo, en función de lo que estemos buscando con el deporte, así se recomiendan unas horas u otras. A pesar de que ya sabemos que para salud circadiana es mejor por la mañana, nos encontramos con otras preguntas. Por ejemplo, por la mañana también es positivo hacer el deporte para rehabilitaciones o también cuando tenemos una artritis reumatoide. Hay algunos estudios que demuestran que es mejor hacerlo por la mañana. También vemos que es bueno el ejercicio por la mañana cuando hacemos ejercicios de muy larga duración porque es cuando tenemos mayor resistencia. Sin embargo, también para la hipertensión los estudios muestran que si es un grupo de personas hipertensas y estamos haciendo una terapia de actividad física pues mejor será hacerla sobre la una y media. Por la tarde es mejor sobre las seis o siete de la tarde para mejorar nuestra fuerza muscular o para esos ejercicios que se basan en la flexibilidad o por ejemplo en ejercicios de corta y media duración. Pero también sobre las cinco de la tarde sabemos que si hacemos deporte dos horas después de la hora de la comida parece ser que hay una mayor eficacia en la pérdida de peso. Es decir, si tú comes durante las dos horas posteriores de tu gran comida ya que en España es al mediodía te vas a correr, pues la eficacia sobre la movilización de grasas será mayor. Pero sabemos que nunca es bueno hacer deporte por la noche sobre las dos horas y media antes de irnos a la cama porque eso seguro que nos va a alterar la función del sueño. También el trabajo podríamos organizarlo en función de la cronobiología. Y es que se han hecho estudios en laboratorio en el que se manda a hacer al paciente o al voluntario distintas actividades relacionadas con la memoria o con la destreza o con la perfección y se ve a qué hora pues se tiene una mayor calidad en cada una de las cualidades que estamos buscando. Y ya sabemos, por ejemplo, que a la hora de la vigilancia la rapidez en el aprendizaje o de captar algo es mucho mayor por la noche a las ocho que por la mañana. Sin embargo, si lo que estamos haciendo en una actividad en nuestra actividad requiere precisión es mejor a las diez de la mañana. La reacciómetría, que significa cómo reaccionamos ante algo, pues sabemos que es mayor sobre las cuatro o seis de la tarde y la destreza manual es principalmente buena, eficaz sobre las doce y las dos del mediodía. Y también sabemos que la memoria cambia en función de la hora del día y además dependiendo de qué tipo de memoria queremos así será bueno una hora u otra. Por ejemplo, si queremos, nos hemos estudiado un examen y lo estamos revisando desde la noche antes y queremos tener memoria inmediata, lo mejor es que el examen sea a las ocho de la mañana porque te dará tiempo a no olvidar lo que has estudiado rápidamente. Sin embargo, la memoria más general que necesitamos en el trabajo, pues tenemos mejor memoria sobre las doce o las dos del mediodía y para la memoria a largo plazo. Por ejemplo, si le quieres contar algo a tu hijo sobre los novios que tuviste hace veinticinco años o sobre tu infancia, sería mejor utilizarlo o hablar con él por la noche a partir de las ocho de la noche. También hay un aspecto de nuestras vidas que es interesante que conozcamos porque ¿quién no toma cafeína en esta sociedad actual? Y también tenemos que saber cuánta cafeína podemos tomar y a qué horas. Y es que fijaros que uno de los aspectos que han hecho, aparte, por supuesto, de la existencia de la luz artificial, pero uno de los aspectos que han hecho que ahora durmamos hasta dos horas y media menos que hace unos años, pensar que en los años 70 se dormía de media unas nueve horas y ahora dormimos unas siete horas, pues esta diferencia está marcada principalmente por la cafeína, porque antes no había la costumbre de tomar café que tenemos ahora. Y la cafeína, debemos controlar la cantidad de cafeína que consumimos al día, según dice la Fundación Americana del Sueño, las dosis máximas deberían ser sobre 240 miligramos al día. ¿Y por qué? Bueno, porque la cafeína afecta al sueño y a los ritmos circadianos, aumenta la acidez estomacal y también puede producir ansiedad dependiendo de la persona. Pero está claro que la respuesta a la cafeína es muy variable y depende de la genética, depende de la persona. ¿Cuánta gente te dice que para dormir tiene que tomarse un café a las nueve de la noche? Y otras personas ya se toman un café a las doce de la mañana y ya no pueden dormir esa noche. O sea que hay una gran variabilidad en la respuesta que produce la cafeína en el individuo. Y esto depende principalmente de la genética y los estudios muestran que hay dos genes, entre otros, asociados de forma importante con la cafeína, entre ellos está el Adora 2, que lo que hace es que anula la vía de adenosina del sueño, y luego el Prima, que lo que hace es que afecta a la metabolización de la cafeína. Por lo tanto, dependiendo de la variante genética que tú tengas en el Adora 2 o en el Prima, así metabolizarás antes la cafeína y por lo tanto su efecto durará muy poco, o así tendrás la vía de la adenosina, lo que hará que el efecto se magnificara o no tomando la misma cantidad de cafeína. Entonces, ¿cuánta cafeína puedo tomar? Pues si la Fundación Americana habla de 240 miligramos al día, pues por ejemplo, pensar que los cafés fluctúan entre 110 a 1 miligramo, que sería el café descafeinado. Cuando hablamos de tés, ya hablamos del té negro, que es el que tiene más cafeína, hablamos de 40, y el que menos sería 0, que son los tés de hierbas. Pero fijaros que el té, la cantidad de cafeína que nos aporte, va a depender también del tiempo en el que dejemos la bolsita en el agua y del agua que esté hirviendo como es para hacer una infusión. Pero una bolsa que dura muy poco puede tener hasta la cuarta parte de cafeína que cuando dejas la bolsa a largo tiempo. Y por último, las bebidas que llevan cafeína añadida, como serían las colas. Y ahí vemos que fluctúan también entre 37 miligramos hasta 0, y como tiene el Sprite o la tónica, que tiene 0 miligramos de cafeína. Entonces, un ejemplo al día sería, si te tomas un café con leche por la mañana, que tiene 90 miligramos, en el desayuno, y luego te tomas después de comer un café solo, que tiene también 90 miligramos, y luego dices, ah, pues en el aperitivo me voy a tomar una Coca-Cola, tenemos 34,5, y por la tarde el té de las 5 que toman los ingleses, que tiene 40, pues nos encontramos que son 255 miligramos, luego te habrás saltado, habrás superado la cantidad recomendada, luego una de estas cosas sería bueno que te quitar. Y vamos a nombrar distintas ideas para que apliques a tu vida y mejores tu salud circadiana. Por ejemplo, al despertarte, aprovecha la luz intensa de la mañana, sube las persianas, abre las ventanas, y pon toda la luz posible en tu casa, para que tu organismo entienda que ha llegado la mañana. Si tienes oportunidad, vete a la calle, vete a andar a primera hora de la mañana, y que te dé la luz, porque el ejercicio le dice a tu reloj interno que ha empezado el día. Evita el picoteo, por ejemplo, comer de forma continua, como hemos visto nosotros en algunos estudios en Estados Unidos, que la gente llega a comer hasta 12 veces al día, eso no te conviene, porque no hay cambios entre ayuno e ingesta, y tu organismo no entiende si es de noche o de día, y por lo tanto debemos evitar el picoteo continuo. Trata de hacer tu comida principal al mediodía, seas de la cultura que seas, se ha visto que el porcentaje mayor de energía debe ser al mediodía, porque eso nos favorece a nuestro reloj circadiano, y si puedes, hazlo antes de las 3, porque nuestro estudio ya mostró que se perdía más peso. Siempre que puedas y que lo necesites, porque como sabéis está muy determinado por tu genética que tú necesites siesta o no, está determinado en un 70% aproximadamente, pues duerme una siesta, pero a poder ser corta de no más de 30 minutos, si no es un caso especial de que tengas una deficiencia del sueño y necesites una siesta restauradora. Cuando llegues a casa después del trabajo, intenta que tu cuerpo sea consciente del cambio. Por ejemplo, llega a casa, cámbiate de ropa, lávate la cara, lávate las manos, que tu organismo entienda que entra en una nueva fase, que es la de prepararte para el sueño, y que las luces de casa estén disminuidas, y que tu organismo vaya tratando de prepararse para adquirir o para llegar a un sueño restaurado. Evita las cenas copiosas, eso ya lo sabemos, porque te van a dificultar el sueño, pero además trata de alejar la cena dos horas y media de la hora de acostarte, porque como hemos visto, melatonina e insulina no funcionan bien juntas. Trata de no tomar cafeína por la tarde y noche, sobre todo si tienes variantes génicas, en Adora o en el Prima, que te puedan afectar. Y por supuesto, no utilices el alcohol para dormir, porque aunque inicialmente es hipnótico, sabemos que cuando se metaboliza ese alcohol, se produce un despertar. Entonces, a lo mejor tú empiezas tomándote un cubata y duermes muy bien, pero a las dos horas, dos horas y media, ese alcohol se ha metabolizado y se produce en tu organismo un despertar endógeno. Modula la luz por la noche. Yo siempre digo, cuando llego a mi casa, se mueren de risa mis hijos, porque mi cocina tiene una luz muy blanca y entonces llego y empiezo, melatonina, melatonina. Y es que hay que apagar las luces de la cocina y pues eso, poner una vela, que además tienes una cena más romántica y seguro que así tu melatonina no se suprime y te vas preparando para el sueño. Evita conversaciones estresantes por la noche porque las últimas conversaciones que se tengan te van a afectar al sueño, incluso a tus ensoñaciones. No hables de dinero, no hables de tu suegra, no hables de tristezas, trata de hablar de cosas, ya se ha terminado el día, de cosas agradables. No cambies mucho tus horarios de sueño entre semana y los fines de semana porque entonces tendrás un jet lag social. No compres ni tomes pastillas para dormir sin receta y por supuesto no le cojas a tu amiga la pastilla que le ha mandado el médico porque a lo mejor a ti no solamente no te sirve sino que encima puede llegar a ser contraproducente. En definitiva, hemos hablado de la constancia dinámica y de la importancia de esta acción para la salud circadiana. Hemos hablado de los horarios de ejercicio físico para mejorar tu salud, cómo organizar también el trabajo en función de la cronobiología. Hemos hablado de la cafeína, cuánta cafeína puedes tomar y al final te ha aportado ideas con todo lo que ya sabemos gracias a todos los módulos que hemos estudiado para mejorar tu salud circadiana. Y de verdad que los relojes de tu vida, este libro, te va a dar todo el contenido de forma alegre y también científica y rigurosa que te permita entender estos 12 consejos que te hemos dado para mejorar tu salud circadiana. Y ya que estudiaremos en el próximo curso, pues con este curso será el último y vamos a utilizar la melatonina y vamos a hablar de ella, cómo utilizarla y luego cuál es su efecto sobre la glucosa ya que estamos hablando de terapias de cronodisrupción. ¡Gracias! ¡Gracias!